La general la tenemos, por supuesto. Desde el momento de que empezó el torneo, se armó un plantel como para disputar ambas competencias. Hoy estamos enfocados en el partido de mañana. Pasando mañana, nos enfocaremos en el domingo, que es el partido de repechaje. Y ahí paso por paso. Ya de aquí en más, sabíamos que iba a ser muy difícil el poder dosificar las cargas a los muchachos. Ya después de este partido, será matar o morir. Entonces, estaremos a tope y al 100 en cada instancia que nos toque vivir. Y Dios quiera, se nos dé los resultados para lo que se apostó, para lo que se invirtió. Y bueno, creo que seguimos los pasos que eran necesarios para llegar a esta instancia. Y confiados en que vamos a hacer un gran partido si llegaremos a la final. Sobre el partido de mañana, que si va a salir a atacar, que si va a salir a cuidar el gol, que qué va a hacer si Valdi lo explica. Es su característica, León, en los primeros minutos de irse en busca del gol tempranero. Y esa es su idea, es lo que le inculca a su entrenador y su forma de entender el juego. Y es completamente entendible. Más ahora, con el marcador y en su cancha, los marcadores de eso que tienen ellos y en su cancha, ante su gente, van a intentar desde el primer minuto igualar la serie. Pero nosotros sabemos de eso, vamos a seguir concentrados en lo que tenemos que hacer y tenemos también la misma determinación. La mentalidad es que estamos 0 a 0 y vamos por un gol o a ganar el partido. No venimos a cuidar el marcador ni a defendernos. Vamos a buscar el partido también desde el primer minuto y lucharemos y correremos y meteremos y trataremos de jugar bien al fútbol hasta el final. Pues no vamos a cuidar el gol ni a defendernos. Vamos a ir a buscar el partido. Y habrá que entender qué significa eso para él. Pues atacar. No sé. Es muy claro, ¿no? Está diciendo hay que ir a atacar. No vamos a cuidar el gol, no vamos a salir a defendernos. No vamos a cuidar el gol.